La propuesta de viajes y turismo continúa con un destino muy especial, Orlando. Este fin de semana nuestra recorrida es a través de Estudios Universal. La consigna es la de prepararse para la última experiencia de Hollywood porque será un día lleno de diversión y acción en un solo lugar para toda la familia. En Estudios Universal se destacan atracciones clásicas y vanguardistas como la del Hombre Araña. El público se renueva y los reyes del entretenimiento no pueden quedarse atrás. ¿Dónde estaba el juego de volver al futuro? Ahora se ubica la montaña rusa digital de los Simpsons. Sobre las huellas de King Kong se montó la momia de última generación y en lugar de Jimmy Neutron está el simulador 3D. Desde el Hotel Hard Rock hasta el ingreso a los parques hay unos 10 minutos a pie por un sendero que zigzaguea junto a un hermoso canal artificial. Una de las novedades es la montaña rusa rockera donde se puede elegir desde la pantalla táctil del carrito el tema ideal para oír con auriculares mientras uno se lanza desde 50 metros en una vuelta de casi 3 minutos grabada con 14 cámaras. El camino lleva luego hasta el film Twister donde antes estaban los cazafantasmas. La propuesta es ver cómo se modifica un escenario del film mediante efectos especiales en uno de los entretenimientos más tranquilos del parque. Las siguientes estaciones son La Venganza de la Momia una montaña rusa casi oscuras que finaliza con un mensaje de Brendan Fraser y Hombres de Negro Ataque Alienígena una de las propuestas más interactivas. Para los amantes del cine el circuito atraviesa ahora calles de una nueva York de fantasía y falsos edificios que recrean escenarios famosos de películas ya que todo puede convertirse en un set de filmación. Los simuladores son protagonistas en Estudios Universal hay opciones como la aventura inédita de los Simpsons y el juego 3D de mi villano favorito. Personajes retro se cruzan en el parque como los Blue Brothers que circulan en una patrulla ochentosa y para los nostálgicos el auto de Volver al Futuro y el juego dedicado a ET despiertan muy buenos recuerdos. Cerramos este circuito ingresando a Island of Adventure que es uno de los parques más atractivos. Estaba dividido en cinco grandes islas hasta que en el 2010 inauguraron un sexto espacio que hoy atrae todas las miradas. Allí está el increíble mundo de Harry Potter que seduce a miles de nuevos visitantes por el recambio generacional y el mérito de sus atracciones. No hace falta haber leído los libros ni visto las películas para disfrutar de este espacio. En el próximo programa le contaremos cómo Orlando se viste de fiesta para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!